que exportaban ya también, esto por supuesto era un peligro económico para los grandes capitales internacionales de ahí que con esta agenda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial similar a la que le están imponiendo a Argentina y a la que le van a imponer a Brasil hubieron miles de trabajadores que fueron automáticamente despedidos y vea usted lo primerito que hizo el gobierno argentino de Macri fue lo igual, cortar, despedir a miles de empleados lo que contribuyó en menos de dos meses a una crisis ya económica en el caso de Argentina entonces la agenda del Fondo Monetario Internacional impuso en Yugoslavia congelamiento de salarios obviamente llevó a una gran inflación en donde hubo una baja real de salarios que llegaba casi al 50% estos programas que impusieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional iban con un objetivo específico y cuál era de desintegrar desde adentro la Federación Yugoslavia para meter el plan que ya se tenía de la administración de Estados Unidos bajo el presidente Bill Clinton que era la desarticulación de Yugoslavia y destruirla y crear pequeñas regiones, pequeños países pero obviamente después de una serie de tensiones étnicas y movimientos de separación que estuvieron fundados, financiados, entrenados por Estados Unidos y algunos países europeos entre ellos Alemania de ahí que se da directamente el control por ejemplo del Banco Central Yugoslavo al Fondo Monetario Internacional y de igual manera se empieza a financiar grupos por región de ahí que Estados Unidos a través de la OTAN y Alemania inician este movimiento de rompimiento de Yugoslavia el movimiento de desintegración a través de Eslovenia y Croacia ya que eran regionalmente hablando eran dos lugares en donde había más posibilidades de empezar este rompimiento como lo están haciendo en estos momentos en algunas regiones de Bolivia de cara a lo que ellos dicen la desarticulación de este país que inclusive pues se ha constituido como un país multicultural Bolivia igual con Ecuador entonces en estos momentos en Bolivia y en Ecuador ya se está trabajando Estados Unidos está trabajando con un movimiento de división y lo está haciendo a través de algunos movimientos indígenas por un lado y por otro a través de movimientos de sindicatos en el caso de Yugoslavia como en el caso de América Latina se dio un puente que sirvió para entrar una gran cantidad de armamentos y por supuesto acompañada de mercenarios que iban a entrenar a todos estos los que estaban dividiendo al país de ahí entonces hay que tomar muy en cuenta que esto es lo que se está gestando en América Latina entonces de regreso a Yugoslavia recordémonos que Slovenia y Croacia fueron los primeros en declararse libres soberanos e independientes y se separaron en 1991 declararon su independencia y en el plan que estaba ya escrito por Estados Unidos y fuerzas de Alemania inmediatamente Slovenia y Croacia son reconocidos por Alemania y se acordarán todos nuestros amigos que aquel personaje que salió Franjo Tuzmán que era pues un seguidor fiel lo decía inclusive en algunos lugares públicos fue seguidor fiel de la teoría del nazismo por supuesto que el héroe más grande para Tuzmán era Hitler y esto se sabía inclusive públicamente entonces no pueden los pueblos de América Latina especialmente de Brasil de Argentina de Bolivia de Ecuador de Nicaragua no pueden pasar desapercibida la experiencia yugoslava porque es la experiencia que se tiene que analizar bien porque eso es lo que se está planificando en contra de estos países y así entre 1991 1991 y 1995 Estados Unidos armó y financió a Croacia para que peleara en contra de los serbios y en 1992 Macedonia como resultado también de las grandes ayudas que le estaba dando Estados Unidos y Alemania se declara independiente y en el programa que tenían ya de imposición del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de negociaciones que se habían dado entre Estados Unidos y Alemania Macedonia es forzada a aceptar una ocupación prácticamente de parte de el ejército de Estados Unidos y ahí mismo empieza ya la desarticulación de la otra parte de Yugoslavia como es la que conocemos ahora como Bosnia Herzegovina donde durante los tiempos de Yugoslavia no había un grupo mayoritario que ejercía poder sino que era una federación en donde todo se hacía en base a consenso más sin embargo acá el plan estadounidense y alemán consistía en armar por todos los medios posibles a los separatistas de Bosnia y de Croacia y de allí que crearon casi casi como lo que están haciendo en Colombia bases militares y de adiestramiento para todos los separatistas bosnianos y de Croacia e inclusive se conoce ahora que traían elementos del Medio Oriente también de América Latina mercenarios que se entiende ahora tenían un salario que llegaba casi entre los 90 dólares y los 125 dólares al día en donde eran entrenados precisamente para esto para la desarticulación de la región entonces ya viendo que se nos está terminando el tiempo vamos a como me dices no tenemos mucho tiempo entonces vamos a aligerarnos acá recordémonos entonces que Estados Unidos a través de la OTAN trabajaron con aquel famoso Lobodán Milosevic que llegó al poder como presidente de Serbia en 1989 ya iba trabajado como lo hicieron con el caso por ejemplo el golpe de estado que se dio en Brasil en donde ya se les impuso pues la agenda del neoliberalismo un sometimiento a este neoliberalismo del siglo 21 de igual manera lo hicieron con Yugoslavia en el caso de Milosevic en donde se financió y se trabajó para que entrara y facilitara aún más rápido la desarticulación de Yugoslavia de allí que inclusive hubo un momento en que Milosevic se rehúsa a desmantelar completamente el socialismo yugoslavo en lo que era Siria recordémonos que estamos hablando de un de una región en el mundo en donde el sistema capitalista de de del libre mercado era casi inexistente a tal grado de que el estado era el que controlaba inclusive la vida económica de toda la federación de más de un 60 70% de ahí que era se podía cubrir necesidades de la de la educación de la salud de la vivienda etc etc entonces ya para para 1999 poquito más del 75% de la república federal de yugoslavia recordémonos que era algo que no se ve en ninguna parte del mundo aún para esa parte del 99 la parte que se conocía como Serbia todavía era casi el 80% parte del estado entonces como resultado de esta imposición del Banco Monetario Internacional y del Fondo Monetario por un lado y por el otro los tambores de guerra y los peligros del ataque militar de Estados Unidos y de Alemania los mismos serbios deciden protestar masivamente en contra de lo que le llamaron ellos el neoliberalismo del Fondo Monetario Internacional el reestructuramiento económico y inclusive trabajadores de Croacia Bosnia y trabajadores de Eslovenia empezaron a entender de que que es lo que había en realidad detrás de este asalto económico entonces aquí ya esto estaba de acuerdo a todos estos personajes ya esto estaba quedando ya bien claro que el el ideal detrás de todo este asalto el objetivo esencial estratégico era la destrucción del sistema y la imposición de de las medidas económicas de parte de de las de estas instituciones económicas como el Fondo Monetario el Banco Mundial y Estados Unidos y Alemania de ahí que empieza Estados Unidos a movilizar también a las Naciones Unidas para preparar lo que ellos le llamaban la última fase ya de la desarticulación porque veían que había que estaba creciendo la oposición dentro de Yugoslavia a esta intervención entonces se modifican y se transforman algunas situaciones dentro de las Naciones Unidas a tal grado de que se le dice a las Naciones Unidas que imponga sanciones en Yugoslavia y empieza un aislamiento económico como el que precisamente se hizo en contra de Venezuela y esto para preparar las condiciones de una intervención directa en Yugoslavia en aquel momento y aquí en Venezuela en estos momentos entonces se da una situación en donde el ingreso per cápita cayó tremendamente el desempleo se disparó tremendamente y obviamente se empezaron a ver situaciones internas económicas que empezaron a penetrar en la vida real en la vida real de los ciudadanos a tal grado de que empieza esa a